La Asociación Transporte Urbano de Pasajeros, ATUP, presentará esta semana al Consejo Deliberante de Paraná y al Departamento Ejecutivo Municipal una solicitud para conocer los costos sobre los que se determinó hace tres meses la tarifa del boleto del transporte urbano de pasajeros. El sector empresario cuestiona el modo en que se aplican los subsidios, ya que la tarifa subsidiada es absorbida por la tarifa plana, indicó el gerente de la empresa ERSA, Roberto Albizu. El pedido de los empresarios busca debatir la correspondencia entre el cálculo realizado por el municipio para definir tarifas y la fórmula definida por ordenanza. En abril pasado se dispuso el aumento del pasaje en un 26% de promedio, así es que el boleto general cuesta 3 pesos con 75, con monedas 4 pesos y el combinado 5 pesos. Estas tarifas se estipularon a partir de distintos indicadores, como costo de vida, combustibles, insumos y salarios. Lo que pretenden los empresarios es que esos cálculos coincidan con la fórmula que se indica en la ordenanza que regula los precios. A través del mismo decreto, el Ejecutivo emplazó a las empresas prestatarias a presentar la grilla horaria y en qué horario pico de los días laborales circulan 150 unidades entre las dos empresas prestatarias. Según ordenanza, la frecuencia en días hábiles indica que los colectivos deben pasar cada 10 minutos con una tolerancia de 5 minutos, mientras que los feriados deben hacerlo cada 15 minutos con 5 minutos de tolerancia. En tanto, para el servicio nocturno, hasta las 2 de la madrugada, se fija una espera de 45 minutos.